Venezuela, información de último minuto. A esta hora nos trasladamos al Estado de Anzuategui como parte de la jornada de trabajo del Presidente de la República, Nicolás Maduro. Vemos a esta hora la llegada del mandatario nacional a Barcelona, Estado de Anzuategui, donde precisamente el jefe de Estado venezolano es recibido con gran amor por la población de toda la entidad, precisamente también como parte de esa jornada de trabajo que lleva a cabo el mandatario nacional en las diferentes regiones del país para trabajar de primera mano con la población venezolana en el marco de todas las solicitudes que realiza el pueblo venezolano al mandatario nacional. Precisamente el día de hoy el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará llevando a cabo la inauguración de la avenida Costanera y Caravana con motorizados. El mandatario nacional dio la instrucción el pasado mes de marzo precisamente de rehabilitar esta avenida para el servicio de toda la población del Estado de Anzuategui, por supuesto también de todas y todos los venezolanos. El jefe de Estado nacional, Nicolás Maduro Moros, trabaja de primera mano con toda la población venezolana para responder a todas las necesidades del pueblo venezolano como parte de esa jornada de trabajo que lleva a cabo en el territorio nacional y que precisamente ha visitado el mandatario nacional, los diferentes estados. El día de ayer se encontraba el jefe de Estado desde el Estado Miranda, visitaba la población de Yare, acompañado por el pueblo, recibido por una marea de gente que lo recibió con gran amor, con gran alegría y con gran convicción de respetar y hacer defender la revolución bolivariana, demostrando su compromiso con el mandatario nacional y demostrando que se mantienen firmes al legado del comandante eterno Hugo Chávez. Vemos precisamente en las imágenes lo que es la avenida La Costanera, una de las obras instruidas por el jefe de Estado venezolano precisamente también para fomentar el turismo venezolano, una de las áreas en las que Venezuela se verá favorecida en materia económica. El jefe de Estado diariamente está realizando diversas actividades para atender a toda la población venezolana. También en el marco de lo que ha sido esta jornada del mandatario nacional para trabajar de primera mano con los consejos comunales, con quienes han sostenido diversas reuniones para atender temas en materia de vivienda, de vialidad y diversos escenarios para el beneficio de toda la población venezolana. Los vemos en este momento recibido por una gran caravana de motorizados desde el Estado Anzuate y también lo vemos transmitiendo a través de las redes sociales parte de lo que es este importante recorrido. Y ustedes se preguntarán... No tenemos, no tenemos padrón, ya mi gallo pinto voy, no pierdo por nada. Con la puerta al pueblo, con el pueblo en la calle. Aquí vamos, pues. Inaugurando la avenida Costalera. La avenida Costalera. 6, 7 kilómetros, casi 7 kilómetros. Para completar esta obra, la construimos en 90 días, tiempo récord. Para el pueblo de Anzuate. Para conectar toda esta ciudad de Barcelona con la vía hacia el centro del país. No te caes ahí, vale. Acárate aquí. ¿Qué haces tú con ese teléfono? ¿Grabando? ¿Para qué? Quita. Agárrate. Primero la seguridad. Vale. Agarra aquí. La avenida de la seguridad. Vamos a inaugurarla con una caravana de motorizados. Se vinieron de Barcelona. La alegría. La alegría de ver a nuestro pueblo. Estrellando en esta obra. Barcelona. Aquí estoy. Allá vamos a las riberas del deberín. Puerto de la Cruz. Aquí estoy. Anzuate. Aquí estoy. Soy Nicolás Maduro Moro. Presidente pueblo. Inaugurando obras. Viste inaugurar obras. Y abrazar al pueblo de Anzuate. En la calle siempre. Nos agarra la lluvia. Más adelante nos agarra lluvia. Tiene entrando una onda tropical por Oriente. Me dijeron. Presidente. Cuidado que está entrando una onda tropical en Oriente. Yo dije. Voy por Oriente. Y si va a llover. Me mojo. Como dice el pueblo. Si Chávez se mojo. Yo también me mojo. Aquí dice. Maduro también. No. Si Chávez se mojo. También me mojo yo. También me mojo yo. Es la cocina del pueblo. Y también nos mojamos todos nosotros. Así es. Aquí está. La cava. La cava. Con esta lluvia bendita. Presidente. Cuéntame. ¿Cómo ves esta avenida Costanera? Impresionante. Son las obras del gobierno. Presidente. Que demuestran una vez. La eficiencia. La eficacia. Y el esfuerzo. Que hace el gobierno. De Nicolás Maduro. En este país. A pesar de todas las cosas. De las adversidades. Que se nos han aplicado. Aquí estamos. Inaugurando. A través de las redes sociales. El jefe de estado venezolano. Precisamente con la inauguración. De la avenida La Costanera. En todo momento. Activándose a través de las redes sociales. El mandatario nacional. Escuchemos. Sigue dándole resultados a la gente. Con la alegría. De los motorizados. Por cierto. De todos los naturales. En peregrinación. Usted. Por todo el país. Con todos nosotros. mojándonos y en las condiciones caseras. Vamos para encima y a Migallo Pinto Bolli. Bueno, aquí vamos entonces. Aprendimos a hacer muchísimo con poco. Ya sabemos, Silita, hacer muchísimo con poco. David venció a Goliath, el imperio del mal. Goliath no pudo contra nosotros. Ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué. Porque Goliath se vino conmigo a las espadas, con jabalinas, con todo su culo, contra nuestro cuerpo, contra mí. Y yo dije, tú tendrás tus armas, tus sanciones. Yo tengo el apoyo de Dios y sus bendiciones y del pueblo. Y saqué mi onda porque llevo la onda de David. Y vencimos la maldad. Vencimos a Goliath. Pudo más nuestro pueblo, David. Que Goliath. Soy David y llevo su onda. Soy el pueblo de Venezuela y llevo su onda. Aquí tenemos a Silita también. Silita está transmitiendo también. Aprendimos a hacer muchísimo. Mira, vamos a saludar a esta muchacha. La luz de la gente. Bien. Dos y treinta y siete minutos de la tarde. ¿Ah? Un saludo a la muchacha. dispersión. A ver, se viene el momento de su trabajo, ahí está, tremenda avenida, La Costanera, ¿verdad? Tremenda obra, aprendiendo a hacer muchísimo con poco, Silita. Bueno, el presidente lo prometió, el presidente lo cumplió, y aquí estamos viendo esta tremenda obra, vemos el acompañamiento de miles de motorizados y motorizados que están con el pueblo, el pueblo aquí, transitando esta autopista, que fue una promesa y que hoy, pues, por el discurso de todo, nos vemos, qué belleza, con motorizados, las autoradas, demostrando propósito, Bien, vemos parte entonces de lo que es este recorrido realizado por el jefe de Estado venezolano, el cual está transmitiendo a través de su red social TikTok, precisamente, y también acompañado de diferentes autoridades de venezolano, nos vemos de la mano de la primera combatiente, Sila Flores de Maduro, también el gobernador del Estado Carabobo, Rafael Lacaba, vemos también en esta actividad que acompaña al jefe de Estado venezolano, el jefe de comando de campaña Venezuela Nuestra del siglo XXI, el doctor Jorge Rodríguez, diversas autoridades acompañando la inauguración de esta avenida costanera, precisamente, dando respuesta a las solicitudes realizadas por la población venezolana. Están los caballos de acero, de Barcelona, a los puestos, impresionantes, nos montamos en contacto con este muchachito aquí, con su mamá, con su mamá, lleva su casco, el que no lleva casco es el comercio, el casco, el casco, no hay que usar casco, un casco, sus medidas de seguridad, los centauros de Barcelona, los caballos de acero, venimos a entregar esta obra a la costanera, construida en 90 días, por aquí está Lechea, corre, corre, Lechea, corre, lechea, 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 jugo de padrino de Anzuate, que ahora es padrino de Zulia, la misma obra, aprendimos a hacer muchísimo, con poco, y ahora lo que vamos es para arriba, que lechea, cuéntame, casi 7 kilómetros, esta obra, que mejora todo, bueno, tengo que decir, perdón, tengo que darle saludo al gobernador Luis José Marcano, que fue el alma de esta obra, y me empujó a terminarla, y le doy las gracias, él está prendido en fiebre, ahorita lo encontré, cuando llegué 40 de fiebre, y lo mandé a que lo diera unos 10. ...por una caravana de motorizados, desde el aeropuerto, el jefe de Estado venezolano, realiza el día de hoy, la inauguración de la avenida Costanera, como ya lo comentábamos, siguiendo, por supuesto, los lineamientos, y esas solicitudes, que ha realizado el pueblo venezolano, a través de las diferentes plataformas. ... ... ... ... ... ... ... Vamos a escuchar esta belleza. ...de julio, vamos a ganar en el estado de Anzhuatl, presidente, para que ustedes nos manden caballos de puertas para seguirlo apoyando y la victoria siempre. ¡Que viva Chávez! Bueno, aquí vamos, por aquí nos acompaña también el doctor Jorge Rodríguez. ¿Qué dices tú? Dilo, dilo. ...de julio, dilo. ...de julio, dilo. ...a la presidencia de otra vez, nos sentamos a él. ... 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 ...de sorpresa, como siempre, entregar esta tremenda obra. Le dije al gobernador, al ministro Paredes de Obras Públicas, que hice un gran esfuerzo. Le dije que toda esta zona hay que construir puntos comerciales, bonitos, de madera, artesanales, para vender empanadas, hamburguesas, perro caliente, comida criolla, comida en general, de todo, comida árabe, sushi, un pollo en braza, para sitios de inversión. Esto es una intensa llanura, y aquí se puede inventar mucho, ¿verdad? ...de toda esta zona se convierta en un nuevo sitio de actividad económica, comercial, de toda esta zona. ...de estado venido. ...se apagó el... ...estaba diciendo, pero se apagó el micrófono. ...de toda esta zona se tiene que convertir en una zona de mucha actividad comercial, de emprendimiento. Un emprendimiento de pollo en braza, un emprendimiento de espadada, un emprendimiento de comida criolla, un emprendimiento para compartir la familia, una que otra discoteca para venir a bailar. Un sitio de emprendedores, de emprendedores, emprendedores. ...donde esté la muchacha, el muchacho, el hombre, la mujer. Bueno, todo esto aquí, esto va a estar 24 horas al servicio de los viajeros. Para allá, para acá, para acá, para allá, la avenida Costadera. Casi 7 kilómetros. Y completamos 14 kilómetros y medio de comunicación. Hechos. El Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, desde el Estado Anzuategui, decía que precisamente la entidad se debe convertir en un centro de emprendimiento en diferentes escenarios gastronómicos y cultural, precisamente para potenciar la economía nacional. Seguir al servicio del pueblo venezolano. Me da una forma clara hacia dónde vamos, hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro, hacia el futuro. Un grupo más de la esperanza sobre la desesperanza. Un grupo más de la paz sobre la guerra. Un grupo más del pueblo sobre los apellidos. Un grupo más que se concreta paso a paso en ese acto de eliminar que usted ha emprendido. Y que no solamente ha recorrido todos los caminos de la patria, sino que ha inventado un nuevo camino, ha inventado un nuevo truco para que se cumpla lo que se quiere incluir. Y que no está en el futuro. ¡Vamos! 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 ...nacional Nicolás Maduro Moros a pesar de las agresiones y las sanciones criminales impuestas contra el pueblo venezolano. Precisamente toda la población ha salido a las calles del estado Anzuategui para apoyar al jefe de estado venezolano para manifestar su apoyo y lealtad, compromiso también con la revolución bolivariana, recibido con gran amor por toda la población. ¡Vamos! 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 para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera, y como yo. ¿Me está diciendo la letra? Aquí está Silita, mira, transmitiendo. Vamos a compartir, mira. Silita en su TikTok. Y yo en mi TikTok. Ella me transmite a mí y yo la transmito a ella. Y somos felices. Ah, aquí va Silita con su TikTok. Bajo la lluvia, la bendición de la lluvia, mira. Bajo la lluvia. Y hay otra canción, Silita. Y lluvia, lluvia. Es un canto, ah. Y lluvia, lluvia. Aquí vamos con el pueblo. Ahí vamos con el pueblo. Seguimos tauros de acero Recorriendo esta sabana Que vio pasar las tropas De mi general Bolívar De mi general Antuate De mi general Luzo Aquí vamos a estar aquí En el tiempo que tenemos que estar Libre, libre siempre Libre, libre Llevo en mi mano La onda de la vida Dios con nosotros Viene en contra El pueblo con nosotros Viene en contra Mira, mira que bonito se ve esa luz Mira como se ve esa luz Resplandeciente allá Mira, aquí llegó Chávez Así está tu gente Así está tu gente Estamos los cuchos Estamos los cuchos Alante Vamos a la revolución Alante Vamos a la resistencia presente Y vamos a la coja a usted Amorizados a los colectivos Con vuestros regalos ¡Viva Chávez! ¡Puera Chávez! ¡Vive! 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 Uno de comida oriental, uno de pesado frito. Presidiendo el cópico. Halle más viva que nunca se mantiene el pueblo venezolano, acompañando al jefe de Estado Nacional en la inauguración de la Avenida Costanera, precisamente a pesar del clima que se vive en este momento, se mantienen leal al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañándolo en este gran recorrido que ha orientado el jefe de Estado venezolano, una instrucción del mandatario nacional, precisamente dando respuesta a la población del Estado de Suárez y toda la población venezolana, aparte de las jornadas que realiza diariamente el jefe de Estado venezolano, entregando obras completamente recuperadas y rehabilitadas por el gobierno nacional para atender al pueblo venezolano. Recordemos que también el mandatario nacional está en estos momentos transmitiendo a través de sus redes sociales para mostrar de primera mano a toda la población venezolana este gran trabajo que se ha realizado al servicio del pueblo venezolano, que el día de hoy lo está acompañando con gran alegría y con gran emoción parte de las obras rehabilitadas y entregadas por el gobierno nacional. Escuchemos. La gente va de importada, mira aquí llegó Chávez otra vez. Chávez nos escolta, con su fuerza espiritual y cortada. La gente llega, llega, llega. Ya está lloviendo, ya está lloviendo una garúa. ¡Mira a costadera! ¡Mira a costadera! El turismo venezolano ha sido una de las orientaciones del jefe de Estado venezolano y que hoy más que nunca se mantiene vigente con la inauguración de esta avenida, una de las áreas más importantes de nuestro país que fomenta y fortalece la economía nacional, precisamente que ha sido una de las áreas en las que se ha enfocado el mandatario venezolano fortalecer la economía venezolana, lo decía también hace pocos minutos, apoyar a todos los emprendedores venezolanos desde sus diferentes áreas, la cultural, la gastronómica, precisamente quienes apoyan diariamente el crecimiento económico de la nación. Diversas actividades ha realizado el mandatario nacional a lo largo de estas últimas semanas, precisamente entregaba diversos centros de diagnóstico integral completamente rehabilitados para garantizar salud pública y de calidad a toda la población venezolana. Parte también de lo que se vive en este momento con el pueblo venezolano que acompaña al jefe de Estado. Escuchamos también como lo dice el gobernador de la entidad caraboveña, Rafael, acaba a pesar de las sanciones criminales impuestas contra Venezuela y de la violencia que han querido atacar, la violencia que han querido influir en el país con las víctimas. La violencia del pueblo venezolano. Esa es la gran diferencia, presidente, de lo que representan ellos y lo que representamos nosotros. Aquí se representa una esperanza, aquí se representan soluciones, aquí se representa la recuperación del pueblo venezolano de nuestro país. Y del otro lado, lo que hay es una víctima, un hueco negro, un hueco que nosotros no vamos a permitir que el pueblo venezolano, porque bastante nos hemos callado por todas sus cosas y todos pasemos negativos. Se representa la esperanza, palabras del gobernador del Estado Carabobo, Rafael Acaba, quien acompaña en este gran recorrido del día de hoy al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros, también en compañía de una gran caravana de motorizados, quienes están del lado correcto de la historia, precisamente el de la revolución bolivariana, acompañando al jefe de Estado venezolano, manifestándole su apoyo y compromiso fiel. Precisamente han comentado que el próximo 28 de julio están de la mano del candidato de la patria, el candidato de la esperanza venezolana, Nicolás Maduro Moros, para garantizar esa gran victoria electoral, tal como lo ha instruido el jefe de Estado venezolano, quien diversas alocuciones también ha hecho un llamado a la población venezolana para mantenerse firmes a la maquinaria electoral del 1x10x7, precisamente para garantizar esa gran victoria popular en los comicios presidenciales del próximo 28 de julio. El jefe de Estado venezolano también ha comentado en diversas alocuciones en esta gran jornada de trabajo que lleva a cabo en el territorio venezolano, lo decía el día de ayer, desde Yare, en el Estado Miranda, haciendo la invitación al pueblo venezolano a participar este próximo 30 de junio, el día de mañana, domingo, invitando a toda la población venezolana a participar en el simulacro electoral. Lo decía él, precisamente, se trata de un ensayo rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Vemos como el jefe de Estado venezolano está transmitiendo completamente en vivo a través de las redes sociales, una de las plataformas digitales más importantes del momento, como lo es la plataforma TikTok. Hace lo propio el jefe de Estado venezolano a través de la plataforma 2.0, pero precisamente para derrotar esa guerra mediática que se ha instalado a través de las redes sociales, derrotar el baneo en su contra, precisamente, esa violencia que se ha instalado a través de las plataformas digitales para censurar el gran trabajo que viene realizando el gobierno bolivariano. Gran trabajo que, precisamente, se ve evidenciado el día de hoy con la inauguración de la avenida Costanera, dando respuesta al jefe de Estado venezolano a las solicitudes que realiza el pueblo a través de las diferentes plataformas, como la ES, la VENAD y el 1x10 del buen gobierno. Son las plataformas instaladas por el mandatario nacional, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para mantenerse firme, conocer de primera mano las solicitudes del pueblo venezolano, dando respuesta a todas las necesidades en las diferentes regiones del país, que no solamente conoce a través de estas plataformas, sino que también ha evidenciado durante las diversas jornadas de trabajo que ha realizado en los últimos meses de primera mano ese encuentro con toda la población venezolana, quienes han estado con el jefe de Estado venezolano manifestándole su apoyo, manifestándole su compromiso, su alegría, su lealtad. En los diferentes recorridos que realiza diariamente el mandatario nacional, se han mantenido firmes en las calles a pesar del bloqueo, a pesar de las sanciones, a pesar de la violencia que ha querido instaurar la ultraderecha venezolana, esa ola de odio que ha querido realizar en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en contra del legado del comandante Eterno Gochávez. A pesar de todo esto, el pueblo se mantiene en la calle, los motorizados se mantienen en las calles, como lo vemos en estos momentos, de la mano del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, presidente electo por el pueblo venezolano, que escuchamos hace pocos minutos, también se mantendrá de la mano del mandatario nacional el próximo 28 de julio. El jefe de Estado se encuentra realizando este importante recorrido, una instrucción que dio el pasado mes de marzo de rehabilitar esta avenida para fomentar el turismo en la entidad, para fomentar el turismo en todo el territorio venezolano. El turismo es una de las áreas más importantes para fortalecer la economía venezolana y que precisamente ha sido un pilar fundamental para recuperar la economía nacional, la cual se vio afectada por medio de las sanciones criminales impuestas contra el pueblo venezolano. Vemos ahí cómo acompaña el mandatario nacional y es acompañado por esta gran caravana, con gran alegría, con gran emoción, también con música durante este recorrido que realiza el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Diversas jornadas las que realiza diariamente de la mano del pueblo para dar respuesta a la población venezolana, una respuesta en diferentes áreas, salud, cultural, turística, para apoyar a todo el pueblo venezolano y fomentar la economía nacional. Vemos cómo realiza esa llegada el día de hoy el mandatario venezolano, acompañado de diversas autoridades, como lo es el jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez, por supuesto la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacaba, también el ministro de Petróleo, y padrino del estado Zulia, Pedro Rafael Teixea, acompañado de diferentes autoridades, quienes están de la mano precisamente para rehabilitar estas diversas obras instruidas por el mandatario nacional. También lo decía hace pocos minutos, el presidente de la República giraba la instrucción al ministro de Obras Públicas, seguir trabajando para el pueblo venezolano, construir obras públicas de calidad, precisamente para atender a todo el pueblo venezolano desde las diferentes áreas. Un pueblo que se ha mantenido firme, que se ha mantenido leal al legado del comandante Eterno Hugo Chávez, y que lo han demostrado en las diferentes elecciones, en los diferentes comicios, dando ese apoyo al gobierno bolivariano con gran alegría. Es precisamente ese pueblo que hoy se mantiene de la mano con el mandatario venezolano. Vemos esa gran caravana de motorizados quienes, a pesar del clima, a pesar de la lluvia, están de la mano con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. También tenemos que comentar que precisamente esta avenida es una de las obras más importantes en materia de vialidad, aprobada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Los trabajos de construcción fueron desde la interconexión vial entre la avenida Costanera de Barcelona y la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, una instrucción girada por el mandatario nacional el pasado mes de marzo. Veamos parte de lo que ocurre en estos momentos. ¡Gracias! 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 Lo ha declarado el mandatario nacional como un deporte venezolano y precisamente se mantiene en apoyo constante todo este gremio. Ahí los vemos como realizan diversas piruetas para el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Los realizan precisamente para el entretenimiento de todos los espectadores y todas las personas que acompañan al mandatario nacional el día de hoy a pesar de la lluvia. El jefe de Estado venezolano hace pocos minutos lo decía, se lo decía a los motorizados, realizar este deporte, realizar todo este tipo de actividades con mucha discreción, con mucha disciplina y con mucha responsabilidad, utilizando todas las medidas de protección, los cascos para evitar cualquier tipo de accidente. Es una instrucción que ha dado el jefe de Estado venezolano precisamente para fomentar el sano deporte en toda la población. Vemos ahí parte de lo que ocurre en estos momentos. Se ha bajado el mandatario nacional para acompañar esta gran actividad del día de hoy con gran alegría, con gran emoción. Así se vive esta gran jornada histórica del día de hoy. Hoy acompaña al pueblo venezolano, al mandatario nacional, lo reciben, lo abrazan, lo aplauden para dar respuesta, para materializar todo ese gran apoyo al dignatario venezolano. Ahí lo acompañan, ahí le dan la mano, le entregan su amor, su respeto, también ese agradecimiento que le dan al mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, por todas las obras, por todos los trabajos realizados por parte del gobierno bolivariano, para garantizar que toda la población venezolana cuente con espacios dignos, con espacios de entretenimiento, con espacios de salud y educación. Diversas áreas que el jefe de Estado venezolano ha instruido para dar respuesta a la población venezolana, no solo en parte en escenarios de vialidad, como también lo ha hecho en otros estados, lo ha hecho en Varinas, que también ha instruido realizar un plan de asfaltado para dar respuesta a la población de esta entidad, espacios dignos de calidad y vialidad digna y de calidad para toda la población. También ha hecho lo propio en el Estado en Suátegui y lo está entregando y cumpliendo el día de hoy, como lo ha prometido a toda la población, dando respuesta a todo el pueblo venezolano, en especial al pueblo del Estado en Suátegui. Vemos cómo abrazan al presidente, cómo lo saludan, cómo lo acompañan en esta gran actividad del día de hoy. Los motorizados que hoy se mantienen más firmes que nunca. Al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quienes han realizado todo este recorrido el día de hoy. El sindicato de motorizados de Anzuátegui es precisamente el que acompaña al mandatario venezolano. Y vemos en estos momentos cómo también el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, abraza a uno de los niños que acompaña a esta gran movilización del día de hoy, de los motorizados, lo ha abrazado, lo ha acompañado, manifestando su apoyo también a los jóvenes del país. Vemos cómo abraza a otro de los pequeños que acompaña a esta gran actividad del día de hoy, que vemos cómo se encuentra con su respectiva seguridad, para poder estar abordando las motos que acompañan al mandatario venezolano en este gran recorrido del día de hoy. Se celebra, disfruta la población venezolana, la población del estado de Anzuátegui. Esta inauguración que realiza el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para fomentar el turismo en la entidad. Y con ello también se fomenta la economía venezolana. Parte de las obras que el mandatario venezolano ha dicho que recuperará, ahí precisamente lo ha cumplido, obras que se mantienen presentes, se mantienen vigentes como parte de esos trabajos que realiza diariamente el gobierno bolivariano, siguiendo la instrucción del presidente Nicolás Maduro Moros, dando respuesta a la población venezolana, pero no solamente en materia de vialidad, sino que también ha hecho lo propio en diferentes escenarios, como la salud, con la entrega de diversos centros de diagnóstico integral, lo hemos visto en las últimas semanas en los diferentes estados que ha recorrido. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, lo hemos visto en Falcón, lo hemos visto en el estado Miranda, también lo hemos visto en Varinas, diversas actividades, jornadas de trabajo que realiza diariamente de manera incansable, como también lo fue en el estado Zulia, Nueva Esparta, diversos escenarios que ha visitado el mandatario nacional para mantenerse de la mano junto al pueblo venezolano, escuchar sus necesidades, escuchar precisamente esas solicitudes que realizan, más allá de poder evidenciarlas diariamente a través de la plataforma VENAD, y dándole respuesta a través del 1x10 del buen gobierno, el jefe de estado los escucha de primera mano, se mantiene con el pueblo venezolano en constantes recorridos, en constantes movilizaciones, movilizaciones que se llevan a cabo también diariamente para manifestar su apoyo al mandatario venezolano, diversas manifestaciones se realizan diariamente, movilizaciones, el pueblo se mantiene en la calle para demostrar en Venezuela y el mundo, que la revolución bolivariana está más firme que nunca, vemos en estos momentos como esta gran caravana de motorizados, acompaña al mandatario nacional con gran alegría, recordando que es una transmisión a través de TikTok, de la cuenta oficial del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, y quien también lo ha dicho, en esta locución se encuentra transmitiendo completamente en vivo la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro a través de las redes sociales, plataformas importantes y pilares para mostrar ese trabajo que ha realizado el gobierno bolivariano, la revolución bolivariana en los últimos años al servicio de todo el pueblo venezolano, fomentar el turismo, fomentar la cultura, la gastronomía, diferentes escenarios para el beneficio de toda la población, vemos parte de lo que fueron esos trabajos de recuperación de la avenida La Costanera, el pueblo venezolano por supuesto apoyando esta gran iniciativa del mandatario venezolano, por medio de diversas actividades, se ha mantenido no solamente en materia de realidad, también a través de las brigadas comunitarias militares, se han recuperado espacios educativos y de salud, de la mano del pueblo venezolano, siguiendo las instrucciones del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, espacios educativos al servicio de todos los jóvenes de nuestro país, quienes también se han sumado a la recuperación de estos espacios, como parte de esas instrucciones del jefe de estado venezolano, para garantizar espacios dignos y de calidad para toda la población venezolana, vemos como transmite a través de sus redes sociales, el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, quien es recibido con gran amor, con gran apoyo, con gran alegría por toda la población del estado en Suátegui, específicamente en Barcelona, quienes le demuestran constantemente, no solo el día de hoy, que se mantienen firmes a la revolución bolivariana, que se mantienen firmes al legado del comandante eterno Hugo Chávez, precisamente ante esto, recordemos que el mandatario nacional, como lo comentábamos anteriormente, ha girado la instrucción a todo el pueblo venezolano, de sumarse activamente el día de mañana, 30 de junio, a participar en el simulacro electoral, rumbo a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, lo comentaba el mandatario venezolano hace algunas horas, en la actividad realizada desde el estado de Miranda, si el entrenador convoca a todos a participar y a entrenar, pues el pueblo venezolano debe abocarse a esa instrucción del entrenador, y es precisamente este escenario que será un ensayo para... La primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, con gran alegría lo decía, no los pueden eliminar, no pueden negar lo que está ocurriendo en estos momentos, el pueblo en la calle, los motorizados en la calle, de la mano del pueblo, de la mano del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. También lo decía, la primera combatiente, eso lo podrán evidenciar el próximo 28 de julio, cuando el pueblo venezolano salga masivamente a las calles, a votar por el candidato de la patria, el candidato de la esperanza, Nicolás Maduro Moro. Lo ha girado, lo ha instruido el mandatario venezolano, activar masivamente la maquinaria electoral del 1x10, mantenerse firmes a esta estrategia política instruida, inicialmente por el comandante Eterno Hugo Chávez, y que ha garantizado tantas victorias para la revolución bolivariana durante los últimos 25 años, precisamente una estrategia que ha funcionado para el gobierno nacional, para la revolución bolivariana, para demostrar en Venezuela y el mundo que el pueblo venezolano se mantiene de la mano de la revolución bolivariana. Vemos este gran recorrido que ha realizado el día de hoy el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dando respuesta a toda la población, vemos ahí como la acompaña, esta gran caravana de motorizados, precisamente dando ese apoyo al mandatario venezolano, como parte de esa respuesta que brinda el jefe de Estado a la población en los diferentes escenarios, apoyando también en todo momento a los motorizados, pero girando la instrucción de realizar todo tipo de actividades con disciplina, con responsabilidad y con todos los cuidados necesarios. Vemos ahí como se ha realizado entonces esta inauguración de la avenida Costa Negra, girada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dando respuesta a toda la población venezolana desde los diferentes escenarios en todo momento, abocado al bienestar social del pueblo en distintas áreas, también como es la económica, la cultural, la gastronómica, diferentes escenarios en las que el presidente de la República se mantiene firme para dar respuesta a toda la población, para mantener al pueblo venezolano de la mejor manera. Vemos con gran alegría como celebra el mandatario nacional esta inauguración del día de hoy. Escuchemos parte de lo que se vive en este momento. Una obra de impacto directo en la zona norte del estado que beneficiará a los trabajadores también de diferentes industrias quienes se han abocado a recuperar esta avenida del día de hoy. Es precisamente por eso que la inauguración de esta avenida no solamente fomenta el turismo, sino también la economía regional. Veíamos cómo ha sido ese gran recorrido del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado de su pueblo, acompañado del pueblo del estado en Suátegui, de una caravana de motorizados quienes han manifestado su amor, apoyo y compromiso a la revolución bolivariana. Precisamente ese compromiso también que ha demostrado el mandatario venezolano dándole respuesta a las solicitudes del pueblo en los diferentes escenarios. Ellos con gran alegría viven en este momento. Vamos a escuchar parte de lo que ocurre. ¡Gracias! ¡Gracias! Al comandante eterno Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana que fue precisamente el primero en dar ese paso hacia la revolución bolivariana, en el primero en escuchar al pueblo venezolano y darle poder a toda la población de decir cuáles serían las riendas del país, escuchando precisamente la instrucción de la población, diciendo ahora vamos a trabajar de la mano con los consejos comunales, de la mano con el poder popular organizado, quienes van a indicar cuáles serán las instrucciones que deberemos seguir o que debemos seguir para llevar de la mejor manera las riendas del país. De esa manera y por eso es tan emotivo estas canciones que recuerdan al comandante eterno de la revolución bolivariana Hugo Chávez, que ha sido precisamente ese legado el que sigue el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Hemos visto una jornada emblemática, una jornada emotiva con esta gran inauguración de la avenida Costanera, que ha sido acompañada por una caravana de motorizados, quienes han estado de la mano con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, no solo en la jornada del día de hoy desde el estado de Anzuategui, sino quienes también han salido a las calles en diversos recorridos que ha realizado el Manatario Nacional, a pesar de las horas, a pesar del clima, como lo podemos ver en estos momentos, con un clima de lluvia, ellos se mantienen ahí, se mantienen firmes al presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Me escuchan allá? ¿Me escuchan? Mi saludo a toda Barcelona, Puerto La Cruz, el Tigre, el Tigrito, Anaco, Soledad, el Norte, el Sur, por el Este y el Oeste de Anzuategui, aquí estamos en Oriente, mira, acompañados por los caballos de hierro. Estábamos transmitiendo en vivo por TikTok Cilia y nos censuraron la cuenta, me cerraron la cuenta. ¿Cuál es el miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Ustedes quieren que censurándome las redes sociales van a parar a este pueblo? A este pueblo no lo para nadie, compadre, ni TikTok, ni mil TikTok. Llevo la onda de David contra Goliat y el imperio del mal. Y está Silita arreglándome. Pero bueno, hemos venido a entregar esta obra majestuosa. El tramo de 14.5 kilómetros, pepito, de paquete, para conectar el Oriente con las vías hacia el centro del país. Esto le queda a ustedes, muchachos, a ustedes, muchachos. Quiero que toda esta vía sea una vía de emprendimiento. Vente pescado, vente empanada, vente hamburguesa, un emprendimiento aquí, un emprendimiento allá. Hay bastante comercio aquí, mototaxista por aquí, mototaxista por allá. Progreso, crecimiento, rumbo a la prosperidad, rumbo a la prosperidad. No me tape la camarita, compadre. No me tape la cámara. Estoy muy feliz de estar con ustedes, muchachos. Les doy las gracias por tanto amor. Y seguimos la perenigración. Soy Nicolás Maduro Moro. Vengo de la patria profunda. Presidente obrero de la patria. Y estoy en Anzuategui. Barcelona, Puerto la Cruz. Nos vemos. ¡Para allá vamos! Y así se despide el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, en este gran recorrido que ha realizado el día de hoy, la inauguración de la avenida Costanera, acompañado por una caravana de motorizados. Escuchamos en esas palabras que daba el mandatario venezolano que espera y estima que con esta gran inauguración se fomente el emprendimiento en sus diferentes escenarios gastronómico, cultural y turístico. También ha instruido los motorizados a activar masivamente a los mototaxistas para apoyar también a la economía venezolana. Ahí despide toda la población del Estado Anzuategui el mandatario venezolano manifestando su agradecimiento por esta gran inauguración que ha realizado el día de hoy. También, como parte de ese amor que demuestran durante todo este gran recorrido del día de hoy por medio de diferentes actividades con gran música, con gran entusiasmo se han mantenido de la mano del presidente de la República Nicolás Maduro Moros a pesar del clima, a pesar de la lluvia se han mantenido firmes al presidente Nicolás Maduro Moros, firmes a la revolución bolivariana, firmes al legado del comandante Eterno Hugo Chávez y en agradecimiento por todas las obras, por todos los trabajos, por la protección social que brinda diariamente el mandatario venezolano en espacios de salud, en espacios de educación, en espacios de cultura, de turismo, diversos espacios que mantiene firme el presidente de la República Nicolás Maduro Moros para la atención de todo el pueblo. Bien, era la inauguración que realizaba el presidente de la República Nicolás Maduro Moros de la Avenida Costanera en el Estado Anzuategui, una instrucción que daba el pasado mes de marzo y que el día de hoy se cumple y le da respuesta a toda la población venezolana en materia de vialidad como parte de las obras que realiza el gobierno bolivariano dando respuesta a la población venezolana para el beneficio de todo el país. Nosotros con esta información despedimos este avance de último minuto.